1, 2 y 3, Hidrandina se jodió. 1, 2 y 3, Hidrandina se jodió. Cansados de los cortes intempestivos del servicio de energía eléctrica por parte de Hidrandina y el incremento de la tarifa por este servicio, cientos de pobladores de Catac, Ticapampa y Recuay llegaron a la ciudad, movilizándose por diferentes calles. Por descoordinación de sus dirigentes, en un primer momento, se dirigieron a protestar a la sede de la Dirección de la Defensa Pública. ¡Escucha, mira, linda, pase! ¡Escucha, mira, linda, pase! La protesta es por la excesiva cobro de hidrandina por servicio eléctrico y ya que nos están saliendo mensualmente aumento de tarifas, cuando una casa no utiliza ni artefactos eléctricos, sin embargo, constantemente están saliendo el precio excesivo de tarifas. Percatándose del error, se trasladaron a la Defensoría del Pueblo, donde sus representantes solicitaron la intermediación de la jefa de esta oficina ante los organismos ligados al problema. Tremenda falta de respeto a los pueblos de esa zona. Nosotros no podemos comunicarnos entre vecinos, entre autoridades, porque en cada momento, cada instante, se cuelga la comunicación. Esto también es un atrofeo tremendo que ustedes, como Defensoría del Pueblo, nos atiendan y nos ayuden a canalizar que estas cosas se corrijan de la manera más urgente e inmediata posible. Quisiera, como usted, como un ente rector de todas las entidades públicas, nos acompañe en todo este proceso. Luego de escuchar los reclamos de los protestantes, la Defensoría del Pueblo invocó a dialogar con los involucrados y llegar a soluciones posibles. ...con una comisión de Irlandina para escucharlos y también ellos recabar toda la información que ustedes están requiriendo para poder, en un determinado caso, sentarnos a dialogar. La primera, con el ingeniero Sexto Segarra de Ocinervín, también hemos conversado con él. Él nos ha alcanzado algunas precisiones de su parte, no hay ningún problema en recibirlos. Sin embargo, sí creo que es importante que se tenga en cuenta. Los espacios de mesa de diálogo muchas veces son mal utilizados. ¿Por qué? Porque se hieran a estos espacios en un momento en el cual todas las instituciones no tienen la información documental necesaria para poder sentarse, una, hacer observaciones y que no se puedan suscribir compromisos que luego no se van a poder cumplir. Posteriormente se dirigieron a la sede de Ocinermín e Irlandina, dialogando con sus representantes, llegando al compromiso de continuar con el diálogo en la comunidad catac en los próximos días. ¡Si no hay solución, no hay solución! ¡Si no hay solución, no hay solución! ¡No 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 hay solución, no hay solución!